Muy buenas gente, vamos a retomar el Dead Space, estamos en el capítulo 6 y hemos hecho ya la misión del tío ese, la secundaria de la torre de mando. Ahora tenemos que ir a la estación de popa, vamos, esta será realmente ya el empezar del capítulo 6, digamos. A la de mantenimiento. Próxima parada, ingeniería y preparaciones. Aquí estamos. Vale. No sé si escucháis. ¿Eso qué es? Un saco. No sé si escucháis el sonidito este del robot. Hay que ir por el otro lado, vale. Muy bien, pues yo voy por aquí. Aquí hay que soltarlo. Motor militar. ¿Recordáis? Mirad el robot. ¿Recordáis lo que os dije de los motores, de las llaves de torsión, no? Pues mirad, yo me he fabricado una nada más. Tener, perder la siguiente y... Como podéis ver. Aquí nos pide otra. Y esto está petado. Demunición. El robot. Esto loco ahí. Tunsteno. Siempre, o casi siempre hay 20 Tunsteno. Con lo cual, ya has pagado la llave. Ya has pagado lo que te ha costado hacerla. Así que... Siempre que podáis... Hacer una llavecita de estas. ¿Qué pasa ahora? ¡Hombre! ¿Os acordáis de esto? Son esos que no se los puede... No se los puede matar. Hay que huir de ellos. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Uy! Exactamente. Voy a echar un vistazo. Si puedo fabricar un control remoto, lo instalaré en el casco. ¡Vaita! A ver, que vea ¿Eso que es? ¡Oh! La fuerza de estabilización Animal que soy, ¿eh? Me di para allá Bueno, aquí la duda está En si, a ver Si bajar, si ir por allí O bajar por aquí Voy a bajar por aquí ¡Foot the police! ¡Foot the police! ¡Foot the police! ¡Mamad por culo! ¡Hombre! ¡Nil he visto! ¡Está escondido! ¡Mírale! ¿Y dónde está el pollo mamal? suena por ahí ostia que me explota la cara otro macho que asco míralo esta vez no amigo todo ahí dentro la basura ahí ay no, eso no ha tirado un botiquín imbécil menos mal que no le he dado la bomba yo me he quedado aquí tranquilamente sabes y cuando vayan viniendo que vengan ¿sabes? 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 ¿hí viene otro o qué? ah, pues no sé mira este ¿qué hace de ahí? ¡ahí! ¡ahí! ¡Gracias! 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 Por aquí ¿Qué es esto? Pieza encontrada ¡Ah! ¡Esta es la! Tengo que encontrar una de tres Vale ¡Bee! Vale Una de tres Las otras estarán al otro lado, creo Vámonos A ver dónde están las otras ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, hombre! ¡Que te huele el aliento! ¡Es para ahí! Toma Toma ¿Sabes qué te digo? Que sin Smint no hay beso ¡Hala! Sí, tira para allá No, para allá ¡Vámonos! Y se me tiran al cuello, tío A darme besitos ¡Esto no! Aquí no habrá una pieza, ¿no? ¿Esto qué? Joder Vale ¿Dónde estarán las otras piezas? Una va a estar abajo Por aquí El ascensor se podía ir a tres sitios A donde yo estaba A donde estoy ahora Y tiene que haber otro sitio más No me deja Vale Dos de... Tres Puede ser que la otra sea aquella O sea Montar banco Ok Vamos a echar un vistazo A ver que hay abajo Mira lo que hay Un bicho asqueroso Y dale con los besos ¡Uy la hostia! Te piso el cogote Lo que tarda en disparar la escopeta esta, tío Es criminal Es criminal Lo que tarda en disparar la escopeta de mierda esta Hace mucho daño Me encanta, la verdad Hace mucho daño, pero... Tardan en... Una barbaridad, no puedo darles casi A ver A ver ¿Dónde hay que ir ahora? Eso porque está cerrado, por cierto Vale Vale, ya tengo las tres piezas Habrá que montarlas en donde sea ¡Hombre robot! Ya ha vuelto De su supermisión Vale, montarlas en el banco aquí, hay que montar la pieza Remoto todas las piezas reunidas, sí Fabricar Vale El robot sabe que nos ha traído el robot ¡Hostia! 141 De Tunsteno Puta madre ¿Hemos fabricado ya el cacharro ese o no? Voy a fabricarme una llave, que me he quedado sin ellas Vale Por el morro del transportador O sea, aquí No, tenemos que ponerlo ahí Bo Eigen De nada Sí, arrancalo pero no acelere eh, que me mete una hostia que... No, está sin combustible Debería haber una estación de repostaje en el piso superior Espera, te mando las coordenadas Te mando las coordenadas ¿Cómo se le iba a decir eso? Vaya tela Bueno gente, pues nos vamos a quedar por aquí Esta va a ser la pausa que vamos a hacer Y nos vemos en la siguiente parte, ¿vale? Seguimos en el capítulo 6 Hemos activado todo el transbordador este Está sin gasolina Qué casualidad Y tengo que ir yo Qué casualidad Así que nada Con tantas casualidades yo no sé qué va a ser de mí Voy a comprar un boleto de lotería porque seguro que me toca Así que nada gente Nos vemos en la siguiente parte Y lo dicho, espero que os esté gustando Y hasta pronto, adiós